Momentos de tensión se viven en la provincia Monseñor Noel durante las últimas horas. Moradores de esta demarcación se han lanzado a las calles para reclamar la libertad de los dirigentes populares Cristian Rodríguez y Eduard Vásquez, acusados de destruir parte del mobiliario de la unidad de género de la Fiscalía de Monseñor Noel. Entre los heridos está el joven Oscar Baez, al ser alcanzado por un disparo que le atribuye a un agente de la policía. El incidente se produjo cuando habitantes de Bornao se congregaron en el Palacio de Justicia para exigir que la jueza de atención permanente Rosa María Almonte disponga la libertad de los dirigentes populares. Sin embargo, el Ministerio Público pide que Cristian Rodríguez y Eduard Vásquez paguen los daños provocados al mobiliario de la unidad de género, pidan perdón público o sean enviados a prisión. Pero no solo en Bornao se han registrado heridos por las manifestaciones a favor de los dirigentes populares. En Licea Almedio y Abarrete se han presentado enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía en demanda de la libertad de los dirigentes apresados en Bornao. La corresponsal Davidania Rodríguez informó que será a partir de las 2 de la tarde de este viernes que la jueza Rosa María Almonte decidirá si libera o envía a prisión a Cristian Rodríguez y Eduard Vásquez. Ciudad Maravrito Noticias, Telemicro.